Bueno, yo ahorita traigo a mostrarles un deck que realmente yo lo hice a mi gusto Puede tener algunas variantes, yo meto el Espíritu Ancestral, Dibol El Espíritu Ancestral lo meto ya que meto Tons Fuertes como el Elemental de Tierra Mete el Wateis, que si le metes el Ancestral Spirit vas a tener dos de ellos en el deck Y pues le sacas mucho, mucho, muchísimo valor a las cartas También por ejemplo meto el Gigante, antes de que se vaya el Fáciles El cual con el Espíritu Ancestral en turno, si no lo pueden matar en turno 4 para turno 5 Pues si lo llegaron a matar, va a quedar otra vez, va a caer de nuevo Entonces es muy pesado, o sea muy fuerte, una jugada muy fuerte que es muy difícil de tumbar Meto de removals los Maestral Portal, Lightning Mode, el Vulcan, el Volcano, no se como se pronuncia realmente Meto algunas cosas Hades, tanto para controlar el campo de Early Game, como para meter presión después Aparte imagínense que tire a Aya, y le mete a un Ancestral Spirit, inclusive con la sobrecarga que metes, con las cartas que trae el deck Metí una Lizard Zephyr Spellstone para probar, realmente no se que tanto funcione Enzo, porque puede revivir, carne que metí, al What Days, a Aya, y también, creo que es todo Ah, y al Summoner, metí este pequeño para curarme, aunque realmente meto dos Healing Rain Que eso ya es para, si te metes mucha expresión, pues curarte Y pues esta es mi versión, realmente puedes cambiarla, también puedes meter, por ejemplo, eco espiritual Ya, decisión propia, como hemos visto, bueno, ya hace varios formatos En los Hearthstone Global Games, se miró mucho la versión con eco espiritual Ya sería decisión de cada quien meterlo Sería, yo creo, quitar los Zero Elemental y el Fastless y meter el eco espiritual O sea, si es buena jugada, pero yo lo dejé así como lo traigo Porque quiero probarlo, realmente ya sería cuestión de gustos, probarlo y ver cual funciona mejor Es que lo estuve probando un poco y realmente si me gustó, está bastante divertido Pero como les digo, ya sería decisión de cada quien experimentar con esas dos cartas A lo mejor podrías quitar, como digo, los Elemental de Tierra y esos dos Y meter los eco espirituales Que te van a dar mucho Valve con los Hades Que todavía se pueden jugar en deck O inclusive con los mismos Extractor Entonces, pues vamos a darle a ver qué tal, a ver cómo va a ver ese combate Chamán contra chamán A ver si puedo prender el foco Yo creo que lo voy a quitar todo Espérenlo un momentito, voy a prender el foco porque se mira muy raro la cámara De momento tengo una mano pesada Lo bueno que tiene, como pudieron ver, buenas sanaciones en deck Bueno, recursos también Una cosa que se puede meter en el deck Si vas a quitar esto por los eco espirituales Puedes meter a la cosa en las profundidades Que se va a reducir el costo cada vez que tú tires un tótem Entonces, puede llegar a costar cero Le metes el eco espiritual Y pues, junto con los otros meninos que tengas en campo Cuando se vaya a tomarla, pues va a ser costado cero Es una jugada muy buena, muy versátil Pero ya sería cuestión de cada quien Yo ahorita hago un poco enfermo de gripe Si me ves con mis papeles, por eso Traigo mucho moco Yo creo que voy a tirar al summoner No sé realmente si me vaya a tirar mi involución al summoner o no Quiero tirar primero el summoner porque sería el tarjet ahorita de sus cartas Y después te daré al fastless Porque si me tiene ahorita una involución con el summoner No es tanto problema Ya con el fastless, sí porque voy a sufrir sobrecarga Y eso no me gustaría Me gustaría que me jodiera con la sobrecarga realmente Ahorita si no hace nada de mi oponente Voy a tirar el espíritu ancestral Bueno, creo que hoy no es mi día de suerte Te digo que no es mi día de suerte porque Hay mucho ruido fuera de la casa Ahí pues por ejemplo Esa jugada se ve muy bien porque Puede tradear, dejo un 5-5 y un 1-1 Si voy a tirar una tormenta o algo Va a dejar un 5-5 sí o sí Luego con la sobrecarga que mete las cartas El El Saffir Stone podría dar mucho valor Que no sé realmente porque mete dos evoluciones Tart Creeper y Totem Ok Supongo que tiro Totem y Lightning Storm Me gusta, de hecho sí No salió daño con el hechizo Ojalá hubiera salido Eh, de 3 Vamos a seguir así nada más Ahorita mi Saffir Stone Ocupo uno más de sobrecarga Para que se curalee Que va a tirar ahorita Está en turno 6 Si llegara a meterle el Vulcán Son 2, 3, 7, 8, 8 daño 14 No estoy muy seguro si mete el Vulcano Ok Está tarjetiando a mi A mi Zooner Wow Me tiro Hex Eso es Tormenta supongo, ¿no? Eso es un poco random Si sobrevive el 5-3 Y si sobrevive Vamos a tirar Al Elemental Ya tengo para sacar dos copias del Minion Volcán Ahí está Ya me lo esperaba también Supongo que tiro mi otro El Arte Elemental Me gusta Ya tengo un gradeado Completamente mi magia Tengo que tirar otro Hex o algo contra él Star Creeper Y... Man Up Chill Ojalá pudiera tirar... Supongo que así Al menos de momento Hex Wow Ya se gastaron los des Hex Maelstrom Portal Wow Le salió muy bien El Maelstrom Portal Me gustaría tirarlo Pero no Cuantéis con Fuzzless No Creo que es un deck Muy parecido al mí ¿Verdad? Ah Ok Aquí me meten problemas No sé si tiraron el volcán No, yo creo que así Realmente 7 14 Así Tendrá ¿Tendrá Lita? No creo Son 15 22 Si tiene No creo que mete Blood Loose Porque sería Una jugada muy pesada Para su deck Al menos No, no mete 300 minions Como para meter Blood Loose Tormenta Ya se gastaron los dos ¿No? Ok Ok Realmente Iba a esperar Todo esto 5 Vamos Que lástima Bueno Primer match Perdido No me tocó Nada de lo que quería Me gustan mucho Las Las garras En el inicio De un match O Barbs De perrella Para Intentar Meter presión Pero bueno Lo estamos probando Vamos a ver Que tal funciona Si me vas Tocando El doble Volcano En el toco anterior Cuando tiraron Los dos fáciles Junto con El gigante Bueno Está chido Estoy casi seguro Que es un Decagro De Murlocs Agro Murloc Me gustaría Tormenta Night Strut Porter Volcano Llegar Cartas Muy buenas Que Podían Salir Y Traer Supongo Nada más Si me Tengo De Tres Lo puedo Traer Mala Ok Vamos a meter No se queda Tollita Creo Supongo Que el siguiente Todo viene Call of Arms Si o Si Call to Arms Perdón Volcano Supongo Que Esto Mejor Y ahora Tiene Volcano Que Buena ¿Va a traer Él En serio Tres Tres Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Dece Tres Tres Catorce Quince Vamos Wow Wow Ok Algún secreto Puedo aquí, no No me quiero arriesgar Supongo que así Tiene 4 Dalla y una 2 sin Ness Entonces tampoco es como que me meta mucha presión Tarim Era algo que medio ya me esperaba Así que no Supongo que mucho problema tampoco Tiro esto Supongo que traigo primero aquí Nada más para Para que recupere A ese niño Tiro esto Vamos a curar más Vale La va a tradear con el arma Pensé que sí Mucho poco GG Es que puedo tirar el Spellstone aquí Puedo tirar el insult Aunque el insult Los míos que regrese Cardi Y el 1-1 Me conviene más tirar el El pez Estaba a mitad Tira la cara No creo que me da igualdad y consagración tampoco Como para Meter la presión Ojalá Vaya Vaya Y el 1-2 Y el 1-1 Lo voy a hacer Y el 1-2 Con el 1-1 lo veo factible a lo mejor para el torneo no sé si así realmente o metiendo el eco espiritual aunque realmente ya se va a ir de meta el eco espiritual entonces tampoco es como que sea una carta que va a permanecer también lo jade ya se va a ir si quieren salir de la rutina y de los de las cartas que se juegan ahorita de los decks más bien que se juegan ahorita esta podría ser una buena opción si les late pues el link del deck se lo voy a dejar en la descripción ya sea su opción hacerle algunas modificaciones pero pues en si el deck se puede hacer de dos maneras como ya les dije el eco espiritual, sacando los que a lo mejor podrían estorbarte entre comillas y digo entre comillas porque te ayudan las colas de recarga te ayudan a hacer otras cosillas luego meto mucho curación por el tema de los agron que también meten muchas removas entonces tampoco es como que tanta afectación que te puedan causar estos me imaginé que me iba a tirar este y dije ¿se lo quedara o no? se lo quedó el problema aquí es que no quiero tirar a mi summoner porque me lo puede robar no me gusta la idea de que me haga eso no me gusta la idea de que me haga eso no me gusta la idea de que me haya vamos a tirar pequeños ojos blancos tiene 6 de mana por lo que veo si es un razakus más de spell ok me gusta que el más de spell lo haya tirado aquí no en otra ocasión me gusta que lo haya tirado aquí mi pregunta aquí es si tiro las dos cosas o no es que podría tirar así porque si tira el de acá sería cura no, no como curarse entonces de acá y le pega con pin a uno o dos eso es sencillo lo que me preocupa si tira ahorita su death knight que es lo que mata y luego el más dispel tirárselo son los minions viendo que meto un destructor es como que todos al deck ok ok me quiere estorbar ok pero no es que si tiro esto ahora si el de acá me jode porque va a matar todo pero entonces me va a matar a su 5-5 entonces creo que está bien ajá shadow warded que pedo se está gastando muchos recursos en esto ah mira está bien así ojalá tuviera para robar no podría ser chido poder robar dos veces los sacos yo creo que pego nada más para que no me lo traiga el mismo al minion wow lo hizo él es que el evolve evita que robe con talos en sí vamos a curarlos es problemático realmente no ha robado nada en este match al menos no me gustaría mucho edsot heart elemental wow le tiro el evolve creo que sí no no tiene que salir algo de 4 de ahí si tuviera el de acá supongo que ya lo hubiera tirado ocupo el ancestral spirit para sentirme seguro wow ¿really? eso me está trabando mucho el deck si te ocupaba para el entorno pasado es que no sé tirar esto lo va a regresar ok tres cartas que desconozco completamente yo sé que están pensando ¿por qué no tiraste el volcán y mataste a a que realmente realmente no tengo más jugada más adelante si lo hago jugámosle que si es cierto está tirando magia si está generando y todo eso pero está reciclando la misma magia que tiro ahorita ok aquí aquí ya costó un poquito más ya tengo el seguro volcán lo que quiero yo es que le salgan magias pesadas que no puedo utilizar en el mismo turno con con el deck ok 77 oh estaría perfecto a ver ¿qué es lo que revive con con el sotorita? revive el white ace o sea el ojos blancos revive el fastless y revive y revive nada más eso oh el 6-5 es cierto no me acordaba de él es divertido porque ya me he tirado 5 silen 6 creo 5 6 6 silen en este juego va a tirar de casa supongo cielo pues adelante dragón maligos tampoco es como que me da mucho mucho daño contra el oponente costea tirando es que no va al punto de tirarlo si tira al belén es que si tira el belén son 2 más los 4 del belén son 6 más 4 10 son 16 20 creo que no es lethal por eso nada más lo dice wow que me curó 12 genial totems ahí viene belén supongo es que si tiro eso voy a jalar 3 pero realmente no me deja a gusto carne yo creo que pierdo con belén es que pega por la cara pega con el acolito al 1-1 nada más para asegurar el robo de belén tira belén tira al minblast son 10 más de daño son 4 más de daño a la cara bueno ahí yo creo que con el minblast ya es little luck ahí está bueno tuve la mala suerte que me tiró doble no recuerdo no recuerdo exactamente el nombre de la magia 7 que me regresa los videos al deck pero si gustan probar el deck o alguna versión si quieren modificarlo como yo les comenté anteriormente pueden hacerlo y pues que voy a dejar el video espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego